¡Sap, bitches! En mi live Y pues nada, esperar que Se identifiquen un poquito Que no sé Sí, me siguen en redes sociales Instagram sobre todo Ahí es donde hago mis rants De que Cosas que nada más me pasan a mí Y cosas que De que Mi mala suerte Y cosas así, ¿no? Entonces me han dado cuenta Que últimamente Una, no he posteado tantas stories De que yo haciendo Taradeces Como siempre Que según yo me pongo a cantar Y cosas así Sí, trae un chango con un lápiz Muy ejecutivo Este Normalmente hago este tipo de De taradeces Nada más Porque se me hincha el ombligo Son mis redes sociales Puedo hacer lo que yo quiero Últimamente no lo he hecho mucho También les dije hace poquito Que siento que como Mis videos No quedan bajado de calidad Sino que siento que no No he traído ese feeling Y esa como inspiración Y ese como que Les voy a enseñar Esto y esto y esto, ¿no? Tengo Ya una rachita Como unas tres semanas O un mes No, a lo mejor Unas tres semanas Y ando como Anímicamente muy down O sea, no Traigo como la mejor energía Al mundo Batallo mucho En las mañanas Para despertarme Y no es que me desvele De que duerma cinco horas No, duermo ocho Siete Y luego como que Ay, ¿qué voy a grabar hoy? Así como que No se me ocurre nada Antes buscaba inspiración En todos Los lados, ¿no? De que Ay, no sé Hay un árbol Con flores moradas Y lilas Y rosas Y se ve muy bonita Esa combinación Y voy a hacer algo Con esos colores, ¿no? O sea, por ponerles Un ejemplo De que me fijo Para inspirarme O Pinterest O Instagram O de que Ay, Fulanita Traía un look Tipo así Vamos a recrearlo, ¿no? O sea, ese tipo De inspiración Eso es a lo que me refiero No he prestado atención En nada de eso Y siento que a pesar Que sea Buda Y que sea una persona Super Zen Pero sigo trabajando En el tema Y hay veces Que se me bota la canica Se me olvida Todo mi progreso, ¿no? Entonces, estas semanas O este mes Ha sido así Tuve ahí un problema Con mi carro Ya tenía varios años Ahí con Bueno, no varios años A lo mejor un año Con el sensor de oxígeno No me pregunten ¿Qué es? Solo eso fue lo que me dijeron El sensor de oxígeno Estaba fallando Pero comprar uno Nuevo Me costaba muy caro Entonces Pues le hacían ahí Mexicanadas Para que siguiera jalando El carro, ¿no? Se termina de descomponer Y hace que, bueno Tienes que comprar algo Que no fue mucho Fueron menos de mil pesos Fue de que, ok Y luego Creemos que a raíz de eso Pero realmente no sabemos Que fue lo que lo desencadenó Fue la bomba de gasolina De repente Un día mi carro ya no prendió Tuve que pedir grúa Pues no sabemos qué pasa Lo llevé al taller El taller es de mi primo Es de confianza Antes de que me empiecen A poner en los comentarios ¿Ok? Total La bomba de gasolina No sé qué Tampoco sé qué es No me pregunten Y no No lo tenía En la reserva Siempre tengo Mínimo un cuartito De gasolina Siempre le echo gasolina Al cuarto Antes de que los pelados Me regañen No, no estaba En la reserva Ok, prosigamos Se pregó la bomba De gasolina Se reparó Y de que, bueno Llévatelo Estuvo Yo creo que Lo me hubo unos Tres o cuatro días En el taller Después me lo entregan Después me lo entregan Y me dijeron Ya no le pongas gasolina De Pemex Ponle de las otras De las móvil Y esas, ¿no? De las gringas Entonces yo un jueves Le pongo gasolina El jueves ya no muevo el carro El viernes tampoco Sábado y domingo tampoco O sea, mi carro Estuvo estacionado En mi casa Porque Pues sí Estuvieron pasando por mí El lunes Yo decido De que Bueno, ya me voy a entrenar Y voy al gym Y todo Voy, prendo mi carro Y se apaga Y yo Entonces dije Ok, algo raro pasó Lo apago Lo vuelvo a prender Se vuelve a apagar Y ya para la tercera Ya no prendió O sea, ya Entonces le hablo otra vez A mi mecánico De que oye Otra vez el carro, ¿no? No, pues Quedó mala la bomba De seguro Tráemelo Ahí llevo el carro otra vez Ya van dos grúas Tengo tres al año Ya van dos En 15 días, ¿verdad? Ahí lo llevo otra vez Y ahora sí se quedó Más de la semana Porque se atravesó El día del trabajo Y ese tipo de cosas Fue a principios de De mayo Para este entonces Ya había pagado más dinero O sea, ya había pagado Como 3 mil pesos Pásale Ábrele Hola Estoy trabajando ¿Quieres salir en el video? Pero no puedes hacer ruido ¿Te entiendes? Sí, gracias Es para ti ¿Me la regalas? Sí Gracias Para esto ya le había metido Como otros 3 mil pesos Y Estábamos esperando Que la garantía Pues hiciera su función ¿No? Porque tenía garantía Estuvimos ahí peleando Total Me volvieron a entregar El carro Todo bien Para esto Dentro de mi crisis emocional Fue de que ¿De dónde voy a sacar? Porque iban a ser 5 mil pesos más Entonces me puse a hacer una rifa De un servicio de maquillaje De rascadito Y oigan ¿Quién me compra? ¿Quién me compra? Normalmente no me gusta pedir este tipo de ayudas Porque me siento mediocre O sea, siento que a estas alturas del partido Yo ya tendría que tener La solvencia suficiente Para arreglar mis pedos emocionales Económicos Y lo que quiero Entonces Papá viene y me dice De que oye Te doy dinero Y yo de que no El chavo con el que estoy saliendo Me dice Te doy dinero O sea, te presto dinero ¿Verdad? No me lo están regalando Ninguno de los dos Te presto dinero Y yo no ¿Por qué? Porque no me gusta Para empezar No me gusta Deber dinero Si voy a pedir dinero Se lo voy a pedir al banco Y yo lo voy a tener que pagar ¿No? No me gusta pedirle dinero a conocidos ¿Por qué? No sé Es algo como miedo Esto también En mayo No ha sido un buen mes de trabajo Yo sé que tenemos poquito Pero a estas alturas del partido Ya hubiera tenido agendado Para fines más adelante Si tengo Uno que otro trabajito Pero se ha visto más bajo A comparación de los demás meses De lo que va del 2019 Y de mayo del 2018 Entonces Que mi carro esté fallando Que Yo no me sienta como que Tan bien anímicamente Que no tenga trabajo O que no tenga tanto trabajo Como esperaba tener Mejor dicho Porque si tengo Gracias a Dios Entonces Me ha estado como que Me traí bien apachurrada ¿No? Y no obstante Miércoles Se me enfermó El perrito El mariano El greñudo Se enfermó Lo tuve que llevar Al veterinario Estaba muy malito Lo tuve que inyectar Y ahorita pues Hoy es jueves Ahorita ya está mejor Gracias a Dios Hoy yo otra vez Va al veterinario Pero ha estado malito Y Cuando fui al veterinario Se me bloqueó La llave del carro Entonces no la podía sacar Teniendo el perro En el veterinario El carro Que no lo puedo apagar Porque no le puedo sacar La llave Fue que No puede ser Que se haya descompuesto Otra cosa ¿Sí explico? O sea De haber tenido Un inicio de un año Como muy con madre Todo iba muy bien Todo iba fluyendo Tienes todos los dulces Tienes un inicio Muy con madre el año De que había O sea Tenía ya una estabilidad Económica Laboral Y sentimental Que ahorita Como que todo Se esté derrumbando Excepto los sentimentales Los sentimentales Estamos chidos Pero de ahí en adelante O sea Como que Lo laboral Ya no estaba tan padre El económico Pues también Porque le tengo que estar Metiendo dinero al carro Como que Ay Me traía O bueno Me trae Como que De un ánimo No tan padre Y por eso Siento que Pues como que No había Estado Bien ¿No? However A pesar de que A mí no me guste Pedir ayuda Porque me siento mal Me di cuenta Que realmente Hay muchas personas Que me quieren Y que se preocupan Por mí Y que están dispuestas A echarme la mano En cualquier parte O sea Oye Pues a lo mejor No tengo dinero Para darte De que Este Para que arregles Tu carro Pero te ayudo Con un boleto De la rifa O Te presto mi carro O Te presto el dinero Me lo pagas después O Te voy a regalar X una paleta De sombras Y tú sabes Si la vendes Si la rifas O sea Hay gente Que está dispuesta En verdad A ayudarme Un chorro Y se los agradezco Infinitamente Porque En este tipo Como de Situaciones En donde estás Como no tan chida Y darte cuenta Que hay mucha gente Que se preocupa por ti Que te procura Y que te quiere ayudar La neta Está con madre Y bueno También O sea Si no tengo nada Con que ayudarte Material O económico Con unas simples palabras Es más que suficiente Que me dicen Pues no siempre No siempre Es así como que estable Y con madre Que la vida fuera Cuesta arriba De que Siempre vas mejorando Pero no es así Que aprende Aprende de todo esto Y Embrace De que lo que estás sintiendo Porque te va a hacer Madurar y crecer Y todo esto Entonces Lo que he estado aprendiendo En estas últimas semanas Y más en esta semana Con lo de la rifa Que realmente Mucha gente Sacó la casta por mí Y se los agradezco bastante Es que No está mal Pedir ayuda Y a veces Nosotros somos Los que nos juzgamos Más fuerte Porque Yo me siento Muy mediocre Si pido ayuda Porque yo Debería de hacer Las cosas sola Pero a la vez Digo Pues que tiene de malo O bueno Es lo que estaba aprendiendo Que tiene de malo Pedir ayuda Porque como quiera A mí me gusta Llevar a la gente Entonces Si yo te puedo ayudar Compartiéndote En mis redes sociales O Dándote un like O lo que sea Hay gente Que lo puede hacer Por mí Y el hecho De yo No abrirme A que la gente Me ayude Me privo yo sola De ciertas cosas O me complico La vida De cierta manera Es otra cosa De las que He estado aprendiendo En estos últimos días Y en estas últimas semanas A dejar ayudarme Y a no juzgarme Tan fuerte Que no las cosas Siempre van a salir Como yo quiero Que pues está bien Porque así es la vida No siempre es color de rosa Y no siempre Todo va a salir Como tú quieres Y no siempre va a ser Todo bueno 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 Entonces realmente Este chisme Es life Era para actualizarles El porteando Así El que sigo aprendiendo De mis áreas de oportunidad Como persona Y agradecerles A cada una De esas personitas Sean Familia Amigos Conocidos Amigos de mis amigos Familia De mi familia Las personas que hayan sido Los que me han estado ayudando Y los que me dicen De que si se te ofrece algo Aquí estoy La neta Se los agradezco Infinitamente No siempre sea así Simplemente unas palabras De aliento Ahorita en estos momentos A mí Lizeth Guajardo Me vienen Como anillo Al dedo A pesar de que a veces Me siento Y según yo Les digo Los mejores consejos Del mundo Y me dicen De que gracias Ocupaba tus palabras Hay días como hoy Que me siento Y reflexiono Y digo Sabes que Necesitas Mejorar en esto Necesitas aprender A sobrellevar La situación De diferente manera A aceptar ayuda Y a no juzgarte Tan fuerte Entonces Para todas las personas Que se sienten Como yo Quiero decirles Que realmente Todo va a estar bien Espero Son palabras de lento Para ti Y para mí también Y pues que está bien Está bien a veces Pasar por este tipo De situaciones Porque Te ayudan A crecer A madurar Y a mejorar Como persona Entonces Eso era todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Si se sienten Identificados Pues díganme Y nada Espero que De ahora en adelante Ya como que Ya aprendí Lo que tenía que aprender Y ahora sí Ya todo siga mejor Porque ya En verdad Ya no puedo Con otro tipo De problemitas Pero bueno Muchas gracias Por estar aquí Muchas gracias Por el apoyo Por cualquier tipo De ayuda Y nos seguimos viendo En el próximo video Bye bye